Desafortunadamente, un joven albañil murió al caer de una altura de más de 5 metros, esto en el municipio de San Pedro. Los hechos se registraron en la avenida Los Ángeles, en el cruce con la colonia Rubí, esto en la colonia Hacienda El Rosario, donde el joven de 18 años trabajaba junto a sus compañeros construyendo una casa. Según el primer reporte, el hombre identificado como Eric David, no contaba con equipo de protección, por lo que cayó y perdió la vida de forma instantánea.